Una riña ocasionó que una persona del sexo masculino de 36 años de edad, quien respondía al nombre de Benjamín Aguirre García, perdiera la vida esto en la comunidad de Rincón de Tamayo. Todo ocurrió a la una de la madrugada cuando Benjamín se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con su hermano fuera de su domicilio, para después de varios minutos salir a bordo de su camioneta marca Ford tipo pick-up azul con franjas rojas, modelo 1982, con placas de circulación de Guanajuato, tardándose más de lo debido por lo que este salió a buscarlo encontrando a Benjamín tirado sobre el pavimento en la calle Reforma con varios golpes en la cabeza, encontrando en el lugar varias piedras de gran tamaño por lo que según el análisis todo indica que Aguirre García fue golpeado brutalmente por alguna pandilla que se encuentra operando en el lugar, hasta el momento no se tiene algún detenido. Vianoticias, Ricardo Castro.